Hola, mi gente, Víctor y Lonel Gurú con ustedes, agradeciendo a nuestra gente querida de FJ Puertas y Ventanas ubicados en las charles de Gola y Anilla Meya, y la gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa, quienes son los pioneros en traer en la República Dominicana el sistema de higienización para eliminar la bacteria que produce el COVID-19. Vamos a entrar en materia de lo que hay para la jornada del día de hoy, 6 de julio del año 2022. La Liga Nacional de Baloncesto se reactiva, viene la segunda ronda. La primera ronda fue de 14 partidos. Esa fue la serie regular, 8 equipos. De esos 8 equipos clasificaban 6. De esos 6, entonces ahora vienen 5 partidos en un todos contra todos, como una especie de un round robin, donde de ahí van a quedar 4. Y de esos 4, entonces van a una semifinal, un 5-3, para luego entonces venir ya luego a la final. O sea, que quedan en la Liga Nacional de Baloncesto fácilmente 17. Seguro hay 10 partidos, bueno, no, 5 partidos, porque la semifinal es un 5-3. Puede acabarse en 3 partidos, pero seguro hay por lo menos 8 partidos, 5 de esta segunda ronda, más 3 que van a entonces tener que enfrentar de manera obligatoria los 4 equipos que queden después de esta segunda fase. Claro, va a ser un 5-3 y va a depender de cómo se den las cosas para luego entonces sacar 2 e ir a la final. Bueno, vamos al paso, como quiera, en el día de hoy, los indios reciben en su casa a los soles. Los indios que quedaron en primer lugar con récord de 8 victorias y 6 derrotas a nivel de puntos. El esquema es 3 puntos por la victoria y un punto por la derrota, parecido al fútbol, al fútbol soccer, a las ligas de fútbol, balompié. Y también el otro partido, son dos jornadas diarias, el otro partido va a ser los titanes que reciben a los reales de la vega. Así las cosas, señores, para la jornada de hoy de la Liga Nacional de Baloncesto, la liga que rompe. Bueno, vámonos entonces, vámonos entonces ahora con lo que tiene que ver con el béisbol de las grandes ligas, que hoy se juega la 1 y 10, hoy miércoles, Cleveland, que tiene a Shane Beaver derecho. Se va a enfrentar a Detroit, que tiene el dominicano Michael Pineda, que también es derecho. Pineda, tratando de mantenerse en el béisbol de liga mayor, ha pasado por varios equipos. Pues era una de las grandes promesas de los Yankees, pero no llegó a dar lo que ellos tenían de expectativa. Fue cambiado a Minnesota, ha estado rodando en varios equipos. Y vamos a ver por cuánto tiempo Pineda puede mantenerse en el bicho, o si puede explotar como jugador. Porque a veces tú tienes muchas expectativas. Recuerdo siempre un jugador corpulento, tenía fuerza, defensivamente no era malo, pero nunca llegó, nunca llegamos a ver lo que se esperaba de él. Ha pasado con cientos y miles de jugadores, pero me estoy refiriendo al caso específico de Willimo Peña, por ejemplo. Willimo Peña nunca llegó a explotar y las expectativas era que el tipo fuera un Sammy Sosa, prácticamente. Hay otro Peña, el que es comentarista ahora de MLB Network también, que es dominicano. Bueno, bueno, entonces también son de los jugadores que a veces no se destacaron tanto como las expectativas que había de acuerdo a sus condiciones físicas y lo que se veía de ellos. O tú lo ves en la caja de bateo, el cuadro, que son cosas que se dan. En este partido me gusta Cleveland a ganar el juego. Covers me dice que hay un 71% de probabilidades también que Cleveland gane y yo me voy con ellos. A las 2 y 10, los cachorros de Chicago, que llevan a Adrian Samson. Ralph Samson era un jugador de baloncesto, me recuerda a Ralph Samson. Adrian Samson, derecho. Se enfrenta a Milwaukee, que lleva a Coven Burns, que es derecho también. Ah, me faltó decir el récord de los equipos. Los cachorros tienen 33 y 48 y juegan para 16 y 21 en la ruta, mientras que Milwaukee tiene 47 y 36 y juega para 20 y 16 en casa. Dice Covers que aquí que Milwaukee tiene un 82% de probabilidad de ganar ese juego y yo le creo, porque los cachorros han estado bien activos ofensivamente, pero creo que ante Coven Burns en el día de hoy ellos van a ser frenados y Milwaukee tiene las de ganar. Minnesota, a las 2 y 10, visita a los medias blancas de Chicago. Joey Ryan, derecho, frente a Lance Lins, que es derecho también. Ah, se me están pasando dar la línea y las gabelas también. Los medias blancas están dando 11 de gabela, 8 carreras y media. Minnesota tiene 47 y 37 de récord, juega para 22 y 19 en la ruta. Los medias blancas tienen 38 y 41 de récord y juegan para 16 y 23 en casa. Este juego lo dan Picken, mis amigos de Covers. Yo lo veo a favor de Lance Lins y los medias blancas de Chicago. Yo me voy con los White Sox. A las 3 y 37, Toronto, con José Berríos, derecho, se enfrenta a Oakland, que lleva a James Caprillion, que es derecho también. Tengo ahí a Toronto dando 19 de gabela, 8 carreras. El récord de Toronto es 44 y 38, juegan para 19 y 20 en la ruta. Y Oakland tiene 28 y 55 de récord y juega para 10 y 29. Decir que en ese partido me gusta Toronto por todas las partes que usted lo quiera ver. Ya más tarde, perdón, a las 6 y 40, los angelinos llevan al fenómeno Shohei Ohtani, que es derecho. Mientras que los Marlins llevan a Trevor Roger, que es zurdo. Tengo a los angelinos dando 16 de gabela, 7 carreras. Los angelinos tienen 37 y 45 de récord y 16 y 22 en la ruta. Juegan, mientras que los Marlins tienen 39 y 40 de récord general y juegan para 20 y 16 en su casa. Decir que los Marlins han estado muy bien en la defensa. Han tenido buenas actuaciones de su relevo, en la mayoría de las circunstancias. Pero hoy van ante un lanzador difícil, que es Ohtani, que ha lucido muy bien en sus últimas tres salidas. Así que ese juego yo lo veo. A mí me gusta ese juego a menos y a favor de los angelinos. Que Cover me le da un 67% de probabilidades de ganar y yo estoy de acuerdo con eso. A las 6 y 40, los metros que llevan a David Patterson, que es zurdo. Se enfrentan a Cincinnati, que llevan a Grahan Ascraft, que es derecho. Tengo a los metros dando 17 de gabela, 10 carreras. Los metros están muy bien. Tienen récord de 50 y 31. Juegan para 24 y 18 en la ruta. Y Cincinnati tiene 28 y 52. Juega para 14 y 26 en su casa. Yo me voy con los metros. A los cuales Cover le da un 77% de probabilidades de ganar en el día de hoy. A las 7 y 5, Texas en Baltimore. Glenn Otto por Texas, derecho. Frente a Spencer Watskin, derecho de Baltimore. Tengo ahí a Baltimore, Orlando 11 de gabela, 9 carreras y media. Todos los equipos se parecen mucho. Texas tiene 37 y 42 de récord. Y juega para 20 y 22 en la ruta. Mientras que Baltimore tiene 38 y 44. Juega para 20 y 17 en su casa. Vámonos con Baltimore. Vamos a darle el beneficio de la duda en casa, donde ellos tienen récord positivo. 7 y 5, Washington con Josias Gray, derecho. Se enfrenta a los Phillies, que llevan a Aaron Nola, derecho. Tengo ahí a los Phillies dando 23 y medio de gabela, 8 carreras. Washington tiene récord de 29 y 54. Juega para 15 y 23 en la ruta. Los Phillies tienen 43 y 38 de récord. Juegan para 23 y 20 en su casa. O sea, que vámonos con los Phillies. Aaron Nola, Aaron Nola, tienen que comerse con Yuca ahí. A ese equipo de los nacionales de Washington. Los Yankees siguen en los piratas. A las 7 y 5, Luis Severino, derecho. Frente a Mitch Keller, que también es derecho. Tengo ahí a los Yankees dando 21 y medio de gabela, 8 carreras y media. Los Yankees tienen 58 y 23 de récord. Le ha dado Brega a los Yankees ganar el juego número 60. Bueno, después que se acercaron y se pensó que iban a llegar a 60 rápido, como que se han ralentizado. Y yo era así, solo deporte. 58 y 23, récord general de los Yankees. Juegan para 24 y 14 en la ruta. Decir que los piratas tienen récord de 33 y 47 y juegan para 20 y 22. 20 y 22 en su casa. Ahí vámonos con Seven Nils y los Yankees. Que pase lo que Dios quiera, pero mientras tanto. La línea de 8, carreras y media. Yo creo que sí, que entre los dos equipos pueden superar esa línea. Aunque el juego anterior se dio un juego cerrado. Donde ellos hicieron 5 por 2. Terminaron en 7 carreras entre los dos, pero no. Estos dos equipos pueden producir más de ahí. A las 7 y 10, Tampa sigue en Boston. Tampa haciéndole la vida difícil a Boston. Corey Kluber derecho frente a Brian Bello, que es también derecho. Tengo a Boston dando 13 de Gabela, 9 carreras. Tengo a Boston como favorito a Boston. Sin embargo, Corey Kluber para mí es mucho mejor lanzador que este joven Brian Bello. Tampa tiene el récord de 44 y 37 y juega en la ruta para 19 y 20. Boston tiene el récord de 45 y 36 y juega en su casa para 21 y 17. Vámonos con Tampa a ganar ese juego. Hay que dejarse de romanticismo. San Luis a las 7 y 20 visita a los bravos de Atlanta. Tengo a Miles Nicolás derecho. Se va a enfrentar a McFryer, que es zurdo, Atlanta dando 17 de Gabela, 8 carreras y media. San Luis, San Luis, récord de 44 y 39, juega para 20 y 23 en la ruta. Atlanta tiene el récord de 48 y 34, juega para 26 y 17 en su casa. Y yo me voy a Atlanta a favor de los bravos allá en su parque. Tiene un nombre rarísimo, Triunce Park, qué sé yo, qué. Bueno, Kansas a las 8 y 10 visita a Houston. Tengo a Brad Keller por Kansas, que es derecho. Houston lleva a Christian Javier, que es derecho también, el dominicano, que ha lucido muy bien. Sin embargo, Houston está dando 29 de Gabela, 8 carreras. Entonces, un Brad Keller, que es un veterano muy bueno. Kansas tiene 29 y 50 de récord, 15 y 25 en la ruta. Houston tiene 53 y 27 de récord y juega para 26 y 11 en su casa. Me voy con Houston y con Christian Javier, ya que esa ofensiva del equipo de Houston es muy buena. 9-40, San Francisco, los Giants de San Francisco, con Alex Cobb, que es derecho. Se enfrenta a Arizona, que llevan a Merrill Kelly, que es derecho también. Tengo a los Giants andando 13 de Gabela, 8 carreras y media. San Francisco tiene récord de 40 y 39, uno por encima de 500. Juega en la ruta para 19 y 19. Arizona tiene récord de 37 y 44. Siguiente juego por debajo de 500. Y en su casa juega para 21 y 22, uno por debajo de 500. Me gusta San Francisco llevarse ese partido. También tengo que a las 10 y 10, el partido ya de la costa oeste, tengo que el equipo de los Rockies de Colorado con José Ureña, derecho, se enfrentan a los doyers que llevan a Mitch White, que es derecho también. Los doyers están dando 33 y medio de Gabela a 9 carreras y media. Yo veo ese juego debe darse a más, porque los dos lanzadores son lanzadores que lucen en el papel de poca monta y que se les puede hacer muchas carreras ambas ofensivas. Tengo que los Colorado juegan con récord de 35 y 46 general, 12 y 25 en la ruta, mientras que los doyers tienen récord de 51 y 29 y juegan para 25 y 13 en su casa. Ese juego, yo me voy con los doyers a ganar y me voy con ese juego a más carreras también. Señores, yo soy Víctor Ilón, el gurú. Para mí es un placer que usted siempre esté conectado, chequeando estos videos, mirando las líneas, las orejitas, las gabelas, estar atentos a lo que recomendamos, pero para eso es importante que te suscribas a mi canal, que le des like al contenido, que comentes, que compartes y sobre todo que los disfrutes. Desde Santo Domingo, República Dominicana para todo el mundo, Víctor Ilón, el gurú, me puedes encontrar como Víctor Ilón, como V. Ilón con V. Chica o como el gurú Sport R, donde hay contenido exclusivo, full, solo de deportes. Un abrazo fuerte para todos. Se me cuidan. Bye, bye.